Peleo no peleo, yo no peleo con cualquiera Peleo no peleo, sino con quien Dios me da permiso Peleo no peleo, a mi no me gusta pelear Peleo no peleo, ay pero me dejo calentar Peleo no peleo, yo peleo con mis hermanos Peleo no peleo, te quiero comunicar Peleo no peleo, ay pero me dejo calentar Somos un grupo bogotano que le damos espacio-cabida a los hacedores de pueblos bullerengueros o de pueblos de tambora que están en Bogotá, un grupo cachaco que como digo siempre es casa y da cabida a hacedores que habitan Bogotá y que vienen, son originarios de pueblos de las tradiciones de los bailes cantados Peleo no peleo, yo peleo con la muerte Peleo no peleo, ay porque buena con será Le hacemos bullerengue que tiene tres variaciones rítmicas, digámoslo así es el fandango de lengua, la chalupa, alegre y el bullerengue sentado que nos encanta tocar bullerengue sentado, nos encanta tocar el bullerengue y ahora tocamos también tamboras Peleo no peleo, oiga compadrito Mario Peleo no peleo, no me vengas a empujar Peleo no peleo, porque tú eres mi hermano Peleo no peleo, contigo no voy a pelear Peleo no peleo, me vengas a empujar Peleo no peleo, contigo no voy a pelear Peleo no peleo, me voy para la rueda Peleo no peleo, mejor yo voy a bailar Bueno, en el 2004 nos encontramos un grupo de cachacos que estábamos buscando, explorando, buscando raíces de las cuales agarrarnos paseándonos por la gaita, paseándonos por la música de marimba, de chonta descubrimos el bullerengue terminamos por primera vez en un festival nacional de bullerengue en Puerto Escondido, Córdoba y decidimos conformar un grupo de estudio empezar a estudiar, empezar a aprender el bullerengue que nos atrapó el bullerengue y sus hacedores nos atraparon, nos enamoraron y descubrimos una dinámica maravillosa que era la rueda donde no hay división entre el músico que está en la tarima y el público que está abajo aplaudiendo sino que todos están conformando una misma rueda en la que hay baile, en la que hay canto y en la que hay percusión Para nosotros fue muy importante poder replicar ese espacio en la ciudad de Bogotá como que realmente la experiencia en la región fue tan fuerte, tan íntima, tan profunda, tan poderosa que no había otro camino que tratar de repetir eso aquí en la ciudad estábamos, como dijo Daya, atrapados entonces pues ese fue como el motor realmente tratar de generar eso otra vez y eso nos obligó a estudiar, a encontrarnos en la calle y a generar una cantidad de dinámicas pues que no eran muy comunes que era generar toques callejeros todo el mundo, gente transeúntes conectándose con nosotros haciendo parte de algo en el espacio público se convirtió en algo muy poderoso y pues una bola de nieve que no ha podido parar Peleo no peleo Ay, yo no quiero pelear Peleo no peleo Y ahí vamos pronto pa' la rueda Peleo no peleo Ay, pa' cantar este buyer en Euré Peleo no peleo Hay amarillos girasoles Peleo no peleo Ay, violeta, chino, la roja Peleo no peleo Soy más bonito cuando canto Peleo no peleo Yo no peleo y yo peleo Peleo no peleo Peleo no peleo Peleo no peleo La puyer en que es bonito Peleo no peleo La toca, toca, tamborero Peleo no peleo Y yo por aquí dejo el verso, me Peleo no peleo Peleo no peleo Peleo no peleo El año que va saliendo Peleo no peleo y por la comunidad bullerenguera, que es una resistencia amorosa en esta tierra, bullerengue de Colombia, pa'l mundo. Peleo, no peleo, ay, yo peleo, pero no quiero, peleo, no peleo.